¡Suscríbete! Un gusto estar junto a ustedes como todos los días. Le han robado a Facebook información de sus usuarios valuada en millones de dólares. Los criminales, un grupo de cinco personas que ya han sido encontradas y enjuiciadas, serán ejecutadas la semana que viene. No se lo pierda, la ejecución será en vivo y televisada mundialmente, traído a ustedes gracias a su reportera única y confiable, María Rodríguez. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos veremos mañana a la misma hora y mismo lugar. Unitelevisión. El único canal.